¿Qué es la ropa de la selección española? Lo de antes de salir al ruedo que se está vistiendo en el hotel, me pasa un poco con la ropa de España. Yo llevo Santander por estandarte, además hay una expresión muy de Santander que es de Santander de toda la vida. ¿Pero cómo sabéis esas cosas? No, no soy maniática, no puedo ver una cama deshecha. Después de cada salto me suelo tapar, me tumbo, parece que estoy echando la siesta, me tumbo. ¿Rebelde? No, para nada, para nada. Que las personas egoístas no llegan a ningún sitio. Lloro a veces, soy una persona muy entusiasta, soy muy feliz en la vida, soy muy feliz. Intento transmitírsela a la gente. Hola, soy Ruth Beidia y si queréis ver la entrevista completa, os espero en grado a uno.